¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Que me separa de tu amor Y que todos sepan que me gusta Mañana sol brillará A todos demostremos Si no hay nada Que pudiera separarnos ya Solo pienso en ti Lo gritaré Porque solo te hablo Que me separa de tu amor Que me separa de tu amor